Y como ven parceritos ya tenemos vean nuestro body kit, vean no nos demoramos pero nada es que yo se los traigo lo más rápido posible y lo más explicativo posible Hey que tal parceritos como les está yendo, si les está yendo bien, eso espero Bueno chicos hoy les voy a enseñar como poner un maletero que es este que tenemos acá Obviamente necesitan Game Guardian, si quieren saber como instalarlo en la descripción les estaré dejando un link Que los va a llevar directamente a un video mío donde les enseño como descargar Game Guardian, listo Entonces lo que vamos a hacer primero, el primer paso es irnos acá a garaje, cierto Y vamos a elegir un carro que tenga body kits Bueno chicos entonces yo he elegido este carro que tiene body kits, si no saben que es body kits es esto Nos vamos a ir a carro prague, después nos vamos a ir a exterior y nos vamos a ir acá, le vamos a ir a la flechita Como ven acá ya dice bodies, entonces su carro por obligación tiene que tener estos cuatro parachoques, estos de acá abajito son parachoques Tiene que tener cuatro para que puedan poner este body kit o otros tipos de body kits en el futuro Entonces el primer paso es darle al primer parachoques, lo vamos a comprar Después vamos a profesional el segundo pero no lo vamos a comprar Ahora vamos a abrir Game Guardian que es este por acá Le vamos a dar a car parking Y nos vamos a ir acá a la parte de abajo donde están estas letricas, le vamos a agregar ahí Eso a todos ustedes le van a aparecer todo esto activado, cierto Lo que van a hacer es desactivar todo, todo, todo lo van a desactivar El único que van a dejar activado es este X de Anonymous Le vamos a dar a guardar Ahora le damos a la lupita que está por acá arribita Y lo que vamos a hacer después de que nos metamos a ir es buscar el número 1 Vamos a poner 1 Ahora le vamos a dar a nueva búsqueda Y acá le vamos a dar a The War Que es este azulito, el segundo Esperamos a que Game Guardian nos busque pues el resultado Y cuando nos lo busque lo que vamos a hacer es darle acá al tercer parachoques Pero tampoco lo vamos a comprar, solo lo vamos a presionar Ahora vamos a abrir Game Guardian Y vamos a borrar este número 1 y vamos a poner el 2 Le damos en refinar Esperamos Después presionamos el parachoques número 4 Que es este de acá, cierto Nos metemos otra vez a Game Guardian Pero esta vez ponemos el número 3 Después le damos en refinar Y ahora nos salimos del Game Guardian Y lo que vamos a hacer cuando tengamos esto es comprar el parachoques número 4 Lo compramos, lo equipamos Nos vamos a devolver Y ahora vamos a elegir un carro Pero no cualquier carro Al carro que ustedes le quieran poner body kits Tiene que tener este body Que es este por acá Tiene que tener esta entrada de aire Esperenme, esta de por acá Que tiene como dos huequitos Si su carro no tiene esta entrada de aire con dos huequitos Tristemente y con el alma doliendo No van a poder poner ningún body kit Entonces vamos a elegir esta entrada de aire Que tiene dos huequitos Lo vamos a abrir Game Guardian Y ya no la vamos a dar en la lupita Sino que la vamos a dar en este lapicito de por acá La damos ahí Vamos a borrar este 0 Y vamos a poner el número 6 Cierto, lo ponemos Ahora le damos en sim Y nos salimos del Game Guardian Y vamos a comprar esta entrada de aire Ojo, no se les olvide La tienen que comprar Ahora lo que vamos a hacer es devolvernos y devolvernos Y vamos a cambiar de carro Cambiamos de carro Y otra volvemos a cambiar el de nosotros Y como ven parceritos Ya tenemos nuestro body kit No nos demoramos Pero nada, es que yo se los traigo Lo más rápido posible Y lo más explicativo posible Entonces chicos, eso ha sido todo por hoy Listo parceritos Ya como se les dije anteriormente Eso ha sido todo por hoy Si les ha gustado Y si es así Se pueden suscribir Y activar la campanita Ojo que no se les olvide También me pueden regalar un like Para que yo sepa Que les ha gustado este video Y les pueda traer Más tipos de contenido Así como este Entonces chicos Eso ha sido todo por hoy Y los veo en la próxima ¡Gracias!